Esta madrugada, alrededor de las 3.30, fueron asesinados cuatro personas que viajaban a bordo de un vehículo deportivo. Se trata de tres mujeres y un hombre. Los hechos ocurrieron al cruce que forman la calle Volcán Impala Norte y Volcán Acatenango. Esto es en la alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo a los primeros informes, los cuatro jóvenes que viajaban venían huyendo de algunos desconocidos que viajaban a bordo de otro vehículo. Cuando les dan alcance, intentan bajar de la unidad, sin embargo, fueron abatidos por las armas de fuego. La zona se encuentra completamente acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y al lugar ha llegado ya, por supuesto, personal del Ministerio Público, quien tomará conocimiento de los hechos e iniciará la carpeta de investigación y serán trasladados hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente. Para CapitalMira, informó Juan Manuel Parilla.